Te voy a saludar a don Ramón Rodríguez Arribas, vicepresidente mérito del Tribunal Constitucional. Desde el punto de vista ético y jurídico, esto tiene muchas lecturas, evidentemente. O una lectura única, la más importante. Don Ramón, ¿qué opina usted de este requerimiento, de esta hiperventilación demostrada por el Gobierno en el Consejo de Ministros, aprobando un requerimiento para pedirle a la Junta que diga algo sobre la nada? Porque nada hay desde el punto de vista administrativo. En el boletín oficial de la región no se ha publicado nada, no se ha publicado ni se ha decidido nada. Entonces, ¿por qué esta sobreactuación del Gobierno, estirando este chicle? Sobre este asunto, desde el principio se ha producido un enorme ruido. Ruido mediático y ruido político. Y en medio del ruido, la verdad es más difícil encontrarla. Yo me he limitado a escuchar lo que decían unos y otros. Y parece ser, según decía el presidente de la Junta de Castilla y León, él sostenía que no se iba a obligar ni a los médicos ni a las mujeres a nada. En cambio, el vicepresidente decía que a los médicos sí les iba a obligar a que ofrecieran una información complementaria para que las mujeres, si lo querían, pudieran escuchar el latido cardíaco del feto y la ecografía tridimensional. Sea una cosa u otra, lo que no hay ningún documento que acredite que esto se haya acordado. Entonces, lo que no se explica es la escandalera que se ha armado desde el Gobierno y se ha llegado a hablar de utilizar el 155 en su caso. Bueno, a mí me parece una exageración. Si lo que se ofrece o lo que se va a ofrecer o lo que se piensa hacer o lo que se haga, que tampoco sabemos qué va a pasar, es una información sumplementaria que la mujer embarazada pueda aceptar o rechazar libremente, a mí eso no me parece mal. Es más, si el aborto resulta que es una intervención quirúrgica dolorosa y con cierto peligro, invasiva, cuanto más amplia sea la información que se ofrezca, otra cosa es que se acepte o no. No se le puede obligar a nadie. Creo que además físicamente sería imposible obligar a nadie a que mirara lo que no quería ver o que escuchara lo que no quiere oír. Eso se podrá hacer en otros países, pero en España afortunadamente eso es imposible. Y si de lo que se trata es ofrecer información para que la pueda recibir el que quiera, en eso consiste la información que se presta al cliente en cualquier intervención quirúrgica o en cualquier tratamiento que tenga algún riesgo. Entonces no veo que tampoco eso tenga ninguna importancia, a menos que lo que se esté haciendo es construyendo un derecho sobre una mentira. La mentira es llamar en la ley interrupción voluntaria del embarazo al aborto porque no se puede conseguir la reanudación. La interrupción es definitiva, es la muerte. Y entonces, si se dijera eso así, ¿quién va a decir que puede haber un derecho a matar nada ni a matar a nadie? Ahora, lo que sí puede pasar es que, como decía el Tribunal Constitucional en la primera sentencia del aborto, puede haber situaciones de conflicto entre los derechos del narciturus y los derechos de la mujer o las circunstancias obliguen, en algunos casos, a que tenga que elegirse entre uno y otro derecho. Eso ha cambiado radicalmente en la ley actual que va a examinar el Tribunal Constitucional al parecer a primeros o en las primeras semanas de febrero, por fin, por fin ya era hora. Y quiero adelantar, como seguramente si alguno me está escuchando va a sugerir, bueno, y usted que estaba allí ¿por qué no hizo nada porque se viera el asunto del aborto el tiempo que estaba usted de magistrado? Y realmente yo acepto, acepto la parte que me puede tocar de responsabilidad. Pero hice algo. Cuando la parte recurrente solicitó que se suspendiera la ley del aborto, se suspendiera la aplicación de la ley del aborto, yo propuse que se hiciera y como no obtuve mayoría suficiente, aunque me quedé a un voto, hice un voto particular que está colgado en la web del Tribunal Constitucional en la que yo sostenía que aunque no estuviera regulado ni permitido expresamente esa suspensión de ejecución de una ley, no era tampoco prohibido y haciendo uso de lo que los tribunales constitucionales de todo el mundo llaman facultades inmanentes de un tribunal para cumplir sus fines, podía perfectamente haber suspendido la aplicación de una situación irreversible como es la muerte del feto. Eso hubiera provocado el que se hubiera llevado a buen término el estudio, la resolución definitiva sobre el fondo y en ese sentido, no como disculpa, sino como información que lo quiero dejar constante. Está bien que hayas aprovechado, Ramón, para, en fin, aclararlo porque es una pregunta sugerente que podríamos haberte hecho. ¿Sostienes tú, además, que la Constitución no recoge el derecho a abortar en ninguno de sus artículos? Algo que, en fin, el gobierno... No, es que eso es... Es una Constitución artificial porque lo que hay en el artículo 15 de la Constitución es el derecho a la vida. Claro. Que el propio tribunal constitucional dijo que podía tener algún momento en que podría ser objeto de elección entre un derecho u otro, pero nunca nadie se le ha ocurrido decir que el matar al feto sea un derecho que, repito, es tan monstruoso que a mí me cuesta trabajo hasta sostener que eso lo pueda decir nadie con una mínima sensibilidad humana. Pues, Ramón, no te retires, luego te preguntaré de otra cosa, pero antes, Vito, yo sí me gustaría poner de manifiesto porque es algo que nuestros espectadores van a entender muy bien. En fin, esta manera de aprovechar la circunstancia, el gobierno de Sánchez para, en fin, mostrarse con una dureza bastante notable respecto a Castilla y León que contrasta con la bajada de pantalones permanente frente a la generalidad del señor Aragonés y en general del secesionismo en Cataluña. Dureza con aquellos que considera débiles y bajada de pantalones, cobardía extrema en el caso de aquellos que, en fin, le ponen los deberes para que si no lo hace salga usted de la moncloa. El apoyo depende de nosotros. Por eso yo quería hacerle dos preguntas a don Ramón al que tengo en muy alta estima y consideración intelectual por lo siguiente. El arzobispo de Valladolid, don Luis Arguello, dijo hoy en sus declaraciones a la COPE que el aborto nunca podría ser un derecho, que sería otra cosa que dijo es un fracaso, pero no es un derecho. Abortar no es un derecho. Eso decía él. Y a mí me gustaría saber desde su atalaya de constitucionalista y de vicepresidente muchos años del constitucional si el aborto en sí mismo se puede considerar un derecho. Y por otro lado, si no es más grave en este momento que el gobierno de España no haya permitido en la línea de lo que tú acabas de decir, Antonio, hacer cumplir una sentencia que es la sentencia de que se imparta la lengua española a la lengua castellana y no ha habido un 25%. Por eso, pero eso sí que es importante porque es que estás deslegitimando a un tribunal y un Estado moderno y democrático tiene la obligación porque los ciudadanos le damos ese derecho, lo que es la violencia del Estado, se la cede la ciudadanía al gobierno y es el gobierno el que tenía que hacer cumplir una sentencia. Entonces, me interesaba mucho su punto de vista en estas dos cuestiones, don Ramón. Bueno, en cuanto a lo primero, ya he anticipado y repito que el derecho al aborto es una ficción. No existe ninguna base jurídica en el texto constitucional ni los constituyentes ni posteriormente los desarrollos que ha tenido la Constitución han partido de la base de que pudiera ser un derecho, repito, para no usar eufemismos, que pudiera ser un derecho de nada ni de nadie matar al feto que está en el claustro materno. De manera que eso está para mí perfectamente claro. Otra cosa es que la ley lo venga a configurar casi como un derecho, pero en realidad lo que es es un servicio sanitario que se ofrece a una mujer y si es un servicio sanitario y he dicho antes y además de una operación que tiene ciertos riesgos y que es invasiva, pues el que se le dé información siempre que no se la violente y no se la coaccione y no se la obligue a aceptar esa información sino que si quiere la tiene y si no la rechaza pues me parece que eso vendrá dentro de lo normal. En cuanto a lo segundo hombre lo que pasa es que en la actualidad hay quieren cerrar el debate y a mí me parece que el debate está abierto porque la la doctrina constitucional hasta ahora ya veremos lo que hace el tribunal constitucional a continuación pero hasta ahora la doctrina constitucional era la de que en una situación límite podía haber una colisión entre los derechos de la mujer a su salud a su dignidad a su vida y podía haber una colisión entre ese derecho y el derecho a la vida que era del feto que era no era un derecho constitucional puro pero si era un interés constitucional digno de protección incluso penal llegó a decir el propio tribunal constitucional con aplicando ese criterio la ley de supuestos se consideró que era constitucional con ciertas condiciones y si aplicamos esa doctrina la ley del aborto libre de aborto por plazos pues sería inconstitucional o tendría graves problemas para encajar en la constitución de forma que yo sobre eso esperemos a ver que dice el tribunal si cambia de criterio o continúa con el mismo criterio y de todas maneras de todas maneras a mi me parece que sobre este tema es un tema tan delicado y con tantas esquinas que había que tratarlo como ha dicho el arzobispo hace unas horas preguntando a la mujer ¿qué necesitas para que el embarazo no se convierta en una tragedia? si necesita algo y se le puede dar hagamos lo necesario porque además estamos a punto de llegar a un invierno a un invierno demográfico que nos puede convertir en un país en despoblación y además en un país que no va a poder pagar las pensiones a sus ancianos de forma que me parece que por muchas razones en este tema habría que afrontar el debate con mucha frialdad con mucha buena fe y sin tremendismos porque lo que ahora se hace es que en cuanto surge la menor cosa todo el mundo echa los pies por alto y se dicen cosas que no se comprenden que no se ve